Bueno, hola a todos, acá son Monkeys Jugando al Contrador Offensive ¿Y qué es este mapa? No tengo una puta idea La verdad es que lo bien es que lo juego Es Empire Mapas no lo cargaron en Operation Wildfire Son pelotudos mío Bueno... Qué mierda Y la verdad es que... Wow, tengo que ser el Master del... No Scope No... No Scope... Esta mierda Y bueno, este mapa de verdad es que no tiene un carajo de nada Es... No sé cómo me iba a finalizar un mapa El avión botón, un amigo mío me lo dijo Y no me acuerdo No... Este mapa no lo entiendo Es muy chiquito Muchos pasillos, no es bueno para WP porque yo veo Así que mi favorito hay que pasarme a mi... A mi vieja amiga, la MP7 Porque la verdad es que... Estoy dando vueltas, no me encuentro con nadie Es cierto con... Con Contors Pero para que no me encuentres cuando pueda encontrarme contadoristas Para si los mato Pero no me encuentro a nadie La concha ni madre ¿Dónde están todos? Bueno, mejor paso a mi... A mi vieja amiga ¿Dónde está? Ojojojo Sí, subí muchas kills desde la última vez que lo mostré en otro video La puta de los pariós Sí, nada más Doscientas kilómetros subí nomás ¿Cuánto tengo? 627 Nada Este video voy a subir a... Voy a subir a mil... A mil muertes voy a subir Pero mil muertes mías porque... A este paso creo que... No sé... Put... Ven la... La concha de su madre A veces que esta arma se acomodó Entonces... Esta arma... A la mierda No se van de mierda Dios No conozco este mapa Acá dice que te tirás ¿Y tu donde carajo está? Este tipo tiene una foto de Talion Al principio iba a llamar Talion ¿Por qué lo preguntan? Saben que Talion hace el nombre del personaje en... En... Yados Mordor Estaba cargando Eh... Me llama Talion el tipo Es que lo arrecaba en la vida ¿Viste? Que matando a toda su familia Ups, les conté el juego Eh... Ah, re que esas son buenas 10 minutos No... No me maten Este tipo me va a dar cada tiro Así que mejor voy por otro lado Jeje Bueno... Y... Bueno... Como les decía antes Talion es el nombre protagonista de Yados Mordor Y... No sé por qué iba a llamarla así No tengo ni una espada idea Además es que el nombre de Talion es como muy... Oh... Llamas Talion Talion... Talion es un nombre de tipo poderoso Lástima que yo no suena poderoso Así que me puse un nombre ridículo como Somongui Esa fue la mejor pelea en el mejor tiroteo del universo De 2016 Fucking... Los equipos de eSports de esta mierda De Contestrike Tiemblen Ante nuestro duelo Duelo del siglo Once de diez y genio Ochenta de dos Destructoid Bueno... Eh... Y no sé por qué pensé ponerle Talion A este canal Nunca se me pasó en la cabeza el porqué Pero sí Iba a llamarlo de esa manera ridículo Porque no queda para mí Conmigo Con mi personalidad Un nombre tan zafado como ese No queda Así que me puse un nombre ridículo como Osongui Que... Sinceramente me queda más en mi personalidad Por lo que yo creo Y... No sé Me... Me gustó Me gusta decir Oso Monkey ¿Cuál es la que empiezo mi video? Eso fue horrible Copate tipo No hay cinco tiros encima Y... No sé Es como que No se... Se imaginan Ver cada video mío Y yo empezando Bueno hola a todos Acá Tarion Como que Artichot A ver lo pienso Y... Bueno Así que... No... Porque... Ya saben también la historia De Osong Monkey Porque se me ocurre ese nombre Pero... Pero bueno Eh... La he contado otra vez La he contado otra vez Ya saben Mi... Mi nombre original Mi nombre original Era... Monkey Monkey En Steam Y... Enancy Y bueno Ya saben Quería algo... Algo que se me hacer El... Al... Al... Si decir monkey Y que queda bueno Cuando decís monkey Possum Cuando saco el nombre Si le pones Awesome Y queda centrado O algo instructor Además que tu hijas es como... 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 Como sketch O sea Pegalizo matas tuyo, estás tuyo, vamos a salvarme concha de tu madre, si pongo una mierda de nada no mata a nadie estoy querido con cuchillo como dice mi fiel amigo mi amigo es esa persona que cuando juega este juego te dice anda con cuchillo cuchillo esto, cuchillo lo otro cuchillo la puta de los padres, no soy bueno con cuchillo soy muy malo con cuchillo es como que me precipite de pasar como jaja de cuchillo la verdad es que, que opinan de este mapa que opino yo de este mapa no se, la verdad es que no me gusta uno porque estoy perdiendo dos porque la verdad es que no se es muy raro este mapa no es muy muy counter strike este mapa la verdad como en contestar tiene una característica el mapa de contestar tiene una característica que la define el mapa como por ejemplo, no sea dust todos conocemos dust el clásico le diría yo después mi estabilizador y la concha de su madre y bueno shut up mi estabilizador va a seguir sonando sonando y sonando y sonando sonando y bueno este mapa no tiene nada que lo defina como como no se no tiene nada nada memorable este mapa como va a llamar el mapa de lo de las cajas y de lo de las chapas que están por ahí que son rampitas alto alta arma esas pinturas y bueno eso lo vemos no tiene nada memorable tampoco tiene ningún lugar ningún lugar que o sea cada parámetro como un lugar específico en el que todos campean este mapa es nuevo así capaz todavía nadie lo encontró a ese lugar y bueno no sé eso es lo que tiene este mapa capaz todavía como en el final la primera vez que lo juegas por ahí después me gusta como otros mapas que... como dust dust antes no me gustaba y la verdad es que me hiciste gustar ¿sabes por qué? porque cuando juego operativo si me juegan dust la puta que el parió ¿por qué si me lo indico en dust? quiero jugar a salt otra cosa no quiero jugar fucking no quiero jugar fucking dust del tiempo ya hablo de dust y ya estoy perdiendo y bueno está bien hay muchos mapas que se hacen memorables por una razón fucking assault el techo es lo mejor para mí ganamos tiene el techo y... esa es mierda después está infierno que tiene esos pasillos de mierda mirage que tiene... esos pasadísos por todas partes es como puro pasillo pero está muy bueno y como tú sabes grande es increíble esa es la cosa termino mi video acá porque van a jugar nuke yo quiero jugar tulipán así que bueno espero que os haya gustado el video mi primera impresión de Empire no me gustó sinceramente no me gustó pero... estoy dispuesto a darle más oportunidades a... muchas oportunidades a... a Empire capaz en el futuro me guste cuando me la acuerde me la destruye bien parecía sencillo el mapa simple fácil de aprender como después de dos o tres partidas ya y... bueno vamos a ver qué onda nuke la jugué así que... que se pueda nuke capaz nunca me gustó nuke así que bueno espero que os haya gustado el video gracias a las personas que se suscribieron a mi canal gracias a... gracias... gracias por todo no sé por qué carajo me elegí la P90 ¿por qué me elegí la P90? si nunca me elijo la P90 ¿por qué me elegí la P90? y bueno nada más que decir chau oso monkey yo les pide casa